MENSAJE DE JESÚS PARA TI No te desesperes. No me dirijas a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo creo y confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo creo y confío en ti. Lo que más daño te hace son tus razonamientos, tus ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo creo y confío en ti, no seas como el paciente que le pide a su médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía, continuamente diciéndome a toda hora, Jesús, yo creo y confío en ti. Necesito las manos libres para orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, angustiarte, quitarte la paz. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y la confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquila. Y dime constantemente, Jesús, yo creo y confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Amén.